Fíjate el detalle, Checo. Fíjate el detalle. ¿Qué detalle? Que volvemos a ser un late night. Ah, vale, coño. Sí, de verdad. Es que cuando me dicen estas cosas y caigo con la tentación de decir ¿Qué detalle? Me espella como una rima guarra o algo. Iba directamente a que, joder, se está haciendo de noche. Es muy, como muy guay otra vez esto. Empieza a volver a ser lo íntimo que es un late night. Está muy bien, Checo, esto. Empezamos a tener la suerte de... de que llegue... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué susto me has dado! ¡Hostia, qué cabrón! ¡Qué mala está, tío! ¡Qué mala está! ¡Hijo de puta! Que casi me ha dado un infarto. ¿Pero por qué está mal? ¿A qué le ha pasado? Tío, que sabe a algo. ¿A qué sabe? ¡Coma fruta! Es que no te lo había dicho, pero... hemos empezado a colaborar con una marca. A colaborar. ¿A colaborar? ¿Te confirma la marca? Se llama... ¡Pues es una puta mierda! Se llama cerveza con sabor. La mejor opción. ¿Qué es esto? No rima tampoco, ni... No me gusta, tío. A ver yo. Yo en realidad me he puesto agua. De repente. Yo me he comido culos que saben mejor que esto. ¿Qué te ocasiona a ti la cerveza con sabor? En plan... Escupir. No a sabor a cerveza, sino con sabor. Pues que se los podría encorrar un poco más, ¿no? Se las podría... ¿De qué deberían haber sabores de cerveza? Hostia, es muy buena pregunta. Yo creo que el sabor a cerveza ya está bien. Es que lo debería... O sea, ya se han pasado el nivel. Es que... No juegues con fuego. Sabor jamón, como las patatas. Bueno, estaría bien, porque... Bueno, según como, claro. Es que le pones el jamón, es salado, entonces te da más sed de cerveza. Estamos desvariando ya. No está buena la cerveza con sabores. ¿Sabes lo que sí que está muy bien? ¿Qué está muy bien? El programa de Estamos al Toque. Mucho mejor esta cerveza, Joel. Esta está mejor. Pues bueno, bienvenidos a otro programa de Estamos al Toque. Hoy ha venido... Pues yo creo que es una persona que... Desde el inicio de Twitch que empezamos con los directos, ya se dejó ver por aquí. Es una real. Es una real. Y esta... O sea, a mí me hace mucha ilusión que venga hoy al programa, pues... Al bueno, ¿no? Al formato bien grabado. Al que tengamos como contratadas a mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. Por favor, pínchame la cuatro. Sí, pincha, pincha. No hay cuatro, de hecho. No hay cuatro. No hay cuatro. La tres. La tres. Vale, vale. Y con la tres... ¿Y cuál es la tres? Esto ya tuve en edición. No hay número. No hay número. Bueno, ¿qué ha venido? A divertirse. Estamos al toque. The fucking Vanessa Lockheed, por favor. Ay, no puedo aplaudir una cerveza. Real croqueta. Aplaudir. Real croqueta. Perfecto. Ya ves. Oye, yo creo que la cerveza esta, el Joel la ha cogido de la piscina, directamente. Ah, pues algo. Esa es buena perro, tío. Esa es buena perro. Esa es muy buena. Ya ves. Bueno. Vanessa Valero, ¿eh? Vanessa Valero. Vanessa Valero. Ojo el nombre porque... Está guay porque, a diferencia de otros cómicos y cómicas que vienen aquí y le sacamos el nombre real, en su Instagram pone ese nombre real. Me refiero... Lo que es un misterio es el segundo apellido. ¿Y se va a descubrir ahora mismo? No, no lo puedo decir porque ya lo explico siempre que es como que mi madre tiene la movida de que no quiere que la gente sepa mi nombre entero con los dos apellidos porque cree que entonces ya tienen el poder de ir al banco y robarme los 200 euros. En concreto, Vanessa Valero Gómez. De repente... Y yo, no, mierda. ¡Joder! Pero Gómez ha sido como a tiro de... Seguro que Gómez. Seguro que Gómez. O sea, por porcentaje Gómez tan chulo. Espero que tu madre tenga como un apellido súper chungo porque si no es como, a ver, que te llamas García. ¿Quieres decirte? Sí, sí. Pero no, no lo puedo decir. Mamá, todo... Va a seguir aquí todo. De momento... El nombre sí que se puede decir. Permite decir el nombre de tu madre. Maximiliana. Y el Instagram también, que siempre es lo... Sí, tienes bloques a lo que es eso. Claro. Que mi madre tiene más seguidores que yo. Perdón. Ya ves, ya ves. Entonces, ¿de dónde viene el loquio? Loquio viene de que yo, en una época así como hace muchos años, yo era muy garrula. O sea, no ha cambiado nada. Y me dio como por decir siempre, pues con las amigas y tal, loca, loca, loca. Y por esa época yo vivía en Ibiza. En los veranos me iba ya a currar. Y tenía como mogollón de colegas, pues que eran trans, ¿vale? Y entonces, por esa época, aún no estaba como en auge lo de hablar con la E inclusiva. Entonces, yo, antes de que saliese esto, no me las quiero dar de lista, esto os lo juro. Yo empecé a decir como loca. ¿No? Como así de cachondeo, con mi mejor amiga, decíamos como... Eh, loca, ¿cómo estás? Qué guapa. ¿Qué vas? Que no sé qué. Y al final dijimos como, hostia, eso es que no se termina de entender. Como inclusivo. Y dijimos, sí, sí, buscamos como otra terminación para eso. Y encontramos el iu. Qué guapiu, qué vas, qué bonitiu, joder, tiu, no sé qué, tal. Y al final, pues se quedó el loquiu. Loquiu, loquiu, loquiu. Y al final terminé siendo yo, pues, la puta loquiu. Yo pensaba que venía de una especie de dúo de DJ que tenías que eran de loquius. Bueno, es que con mi mejor amiga, después de decir loquiu, loquiu, y de ser un poco las loquius como conocidas, entre los colegas... Las famosas loquius de Ibiza. Las famosas loquius de Ibiza. Y dices, de loquius, y dicen, hombre, tómate agua. Y te enseñan tatuaje y todo. Y al final montamos esta movida, porque a las dos nos mola mucho la música, y pues fuimos de loquius. Y de hecho, ella, porque claro, lo de loquiu me lo inventé yo. Y mi mejor amiga, que me conoce perfectamente y sabe que siempre que me invento algo, tengo que tener como la R de que me está yo. Pero ella también era conocida como loquiu. Me dijo, como, hostia, tía, ¿me puedo poner en Instagram Martica loquiu? Y yo, claro, tía, ¿cómo no te lo vas a poner? Obviamente, tú también eres la loquiu. Y cuando se lo quitó, me escribió un mensaje también y me dijo, tía, creo que la verdadera loquiu eres tú. Eso es el respeto de las colegas. Es que yo pensaba, porque claro, cuando hemos intentado stalkear un poco y decidimos encontrar, porque si son dos loquius, tiene que haber dos loquius y tal, como un grupo. O sea, a mí me daba la sensación como que venía del grupo, del palo. No sé, tú eres las catarras y eres Juan Catarras y Pedro Catarras, ¿no? Pues hay otra loquiu suelta, que es Martica, que vive en Ibiza y es mi mejor amiga, sí. Os he traído un regalito. Hostia, tercer regalo en el programa. Ojo. Es que yo veo aquí mucha peña que viene y nos trae regalitos y digo, oye. Que se empieza a mover esto, ¿eh? Lo que se empieza a mover. Lo que se empieza a mover, que nos gusta al final, lo material es lo importante. Sí, sí, sí. Esto se hace para sacar. A ver, qué mínimo, qué mínimo que... Mira, os quería traer, ¿sabéis los toques? Sí, sí. La chocolatina está de toque. Sí, sí, sí. Pues tío, la he ido a buscar como a tres sitios y no estaba. Me han dicho que ya no se hace. Hostia. Porque de repente les ha pisionado un programa. Porque ha venido el programa, estamos al toque y ha dicho, ya no podemos ser toques. Han dicho, gente, el programa lo ha petado más que nuestra chocolatina. Y al igual que mi amiga, me dejó ser a mí solo lo que, toques solo sois vosotros, os he traído mi pasta preferida, que son las cañas de crema y chocolate. Ojo, pues muchas gracias. Que van a dejar de existir, os lo digo. Tengo esa corazonada. Ah, pero es corazonada. Es una corazonada, porque ya no las veo en casi ningún sitio y cuando las veo pienso, uf, esto es oro. Se llaman, ¿qué? Claro. Y todo así como muy, ¿qué? Sí, claro, ¿qué? Vale, vas a volar la entrevista, por favor. Un poquito de agua de piscina. Hemos hablado, te he mencionado el tema de Locius, pero es que, o sea, realmente, al menos por lo que hemos buscado tu nombre en internet, ibas muy en serio con el tema de ser DJ. Sí. ¿Cómo te relevante es ahora mismo el ser DJ para ti? Pues mira, el ser DJ para mí ahora no es tan relevante por el simple hecho de que curro, ya os he comentado, 10 horas al día entre semana, hago comedia y tal, que veo que es lo que me mola que te cagas y lo que hace que esté como viva. Entonces, no tengo tiempo de pinchar tanto. He estado alargándolo muchísimo, como currando de día por la noche pinchando, no dormir e irme al curro por la mañana, pero me doy cuenta que todo eso me pone como de mal humor y no puedo más. Y luego también había un punto de ver como que iba a pinchar a sitios que estaban muy guays, pero lo mismo pinchaba a las 6 de la mañana y era como, buah, tío, o sea, no, estoy mayor, ya sabes. O sea, no puedo levantarme a las 4 de la mañana, ducharme tal, no sé qué, e ir a un sitio a darlo todo. Y eso que me considero una tía con energía, pero tanta no tengo. Y vas a estar a tope de que hay sesiones tuyas en canales bastante relevantes de DJ, y hay, bueno, no sé si estabas como fichada por una discográfica o algo así, que también hemos visto por ahí. ¿Cómo empiezas o cómo te metes en ese mundo? Pues mira, porque yo el curro más largo de toda mi vida, que ha sido como gogo, y estuve nueve años bailando en discotecas por todo el mundo. Entonces, a mí la música me ha chiflado siempre, de toda la vida, y cuando ya llevaba como mucho tiempo bailando, dije, hostia, ¿y por qué no pincho? Que es lo que también me mola un montón. Puedo bailar pinchando, es como next level. Y me metí así. ¿El sitio más lejos que hiciste de gogo? De gogo, bueno, creo que en Moscú. Yo estuve en Moscú, pero... Parece una película como de Adam Sanden, ¿no? No, y además, o sea, fue todo como una película porque fui a bailar como en una discoteca rarísima, que era todo como paredes y suelos de madera, pero un musicón y un sonido que te vuelves loca. O sea, un acúste que no sé cómo lo han hecho. Sí, sí, o sea, Function One para arriba y era como que nos cambiábamos en unos, como Izebergs, y nos cambiábamos ahí en medio, o sea, era todo como rarísimo. Bueno, pues es tipo de Moscú, en Moscú solo se cambia en Izebergs. Claro, solo se cambia en Izebergs, no hay probadores, ahí se cambia en Izebergs, sí. Está bastante bien, es curioso. Sí. Entonces has comentado que fuiste gogo, has comentado también el tema del DJ, pero también hemos visto que el tema actriz también le estuviste dando duro y tal. Sí, soy una buena petarda, ¿eh? ¿Cambarilla no ha sido? Sí, claro. ¡Obvia mí, normal! ¡Obvia mí, no! ¡Normal, normal! De hecho, ni vida, claro. No, en Ibiza no, en Ibiza fui a bailar. Ah, pues yo me imaginaba, digo, tiene pinta, en plan, he como, he tenido el prejuicio de tiene pinta de como de muy joven haber dicho, me voy a Ibiza y voy a ser camarera, que eso lo está haciendo mucha gente ahora, ¿eh? Tuve el mejor curro de mi vida. Nos ponían casa, nos ponían chofer y lo único que teníamos que hacer era tres días a la semana ir por la playa una hora y media a decir como que había una fiesta por la noche y tal, y luego por la noche salíamos a bailar dos veces diez minutos. ¡Hostia! Nos pagaban un pastón. Chejo, ponte de pie. ¿Somos, estamos al toque? ¡Ay! A ver, al final este tipín yo creo que... Bueno, cuando queráis, Ibiza, estamos a vuestra disposición. Sabéis que me está cortando la cabeza, ¿no? Bueno, es lo que, es lo importante. Ah, vale, es lo que quieren ver, ¿no? Es lo importante. Vale, vale, vale. Estamos al toque. Sí, 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 sí. Vale. ¡Joder! Pues que lo bueno también de ahí era que nos ponían chofer como para llevarnos a la playa y llevarnos a la discoteca por la noche. Pero yo le hice creer al chofer, que era un tío jovencico que estaba empezando y tal, así un poco pijo, que era como nuestro chofer siempre. ¡Hostia! Y fui una hija de puta y le tuve todo el verano diciendo, tío, que queremos ir a la feria y tal, y yo con mis amigas y el tío este nos llevaba a la feria. ¡Hostia, lo de Vanessa, tío! Esto es un caso, ¿eh? Bueno, a ver, igual ahora hay una persona como sentada en el sofá y dice, hijas de puta. Ya, ya, ya. Claro, de repente estamos al toque y dice, ¿cómo? ¿Cómo? Ojalá estuviese viendo esto, te lo juro. Es una actitud que para una persona que acababa de decir hace un rato, yo era muy garrula, o sea, está justificado. ¿Sigues trabajando como actriz ahora mismo? Como actriz la verdad que no he hecho casi nada. O sea, he estudiado interpretación, hice un máster también, pero no me salen tampoco muchos curros, tampoco estoy buscando. Pero ahora voy a empezar a buscar. Vanessa, si quieres aprovecha hoy, que al estar habiendo tantos comunicados, para intentar venderte algún curro aquí. Tarantino, que sé que eres fan de Estamos al Toquiño. Sí, me da así, ¿eh? Te lo pones con subtítulo en inglés, que yo lo sé. Me gusta como que ha dicho, a ver, ¿a qué directo me puedo vender? A Tarantino, seguro que a Tarantino. Hombre, o sea, yo me veo haciendo una peli de Tarantino. Te he dicho como Uma Thurman. Voy un poco Uma Thurman, ¿eh? Como decir, voy mal, ¿no? Voy un poco Uma Thurman. Me ha gustado bastante. Tiene bastante sentido, si lo piensas. Estoy todo Uma, estoy todo Uma. Lo que no hace falta ahora mismo que pidamos tampoco es curro en el stand-up, porque últimamente no paras, estás haciendo bastantes cositas. Entre ello, el Grot, que esto, ojito, ¿eh? Queremos que nos cuentes un poquito. Ojo que no es moco de Pablo. No, no, no. El Grot, nada, o sea, empezó como un sitio seguro para mí, ¿sabes? Era como cuando yo empecé a hacer stand-up y tal, era como que me daba mucho miedo, te imagino que como a todos, ¿no? Ir a un sitio, sociabilizar con la peña, tal, decir, buah. Yo, además, empecé a actuar con un rollo que era como muy surrealista, que ni siquiera ponía mi voz, o sea, hacía como un personaje así, que lo tengo muy interiorizado. Y pensé, hostia, esto quizás en otros sitios no se entiende, pero yo tengo mi peñita de support, que son mis colegas, que sí me entienden. Los supporters, ¿no? Los jooligans. De supporters. Los jooligans. La peña del barri, que me soporta y que, hostia, ni que sea para por eso. No era por soportar. Claro, no, es por soportar. Yo no soporto. Yo no soporto. Yo no soporto. Yo no soporto como puedo. Ya está bien. Y entonces empecé a hacer el grow show como eso. Y a partir de ahí yo ya me fui soltando más y dije, vale, pues aquí puedo hacer todas las cosas que están en mi cabeza que son loquísimas y que era como hacer sketches en vivo de cosas que me molan únicamente a mí. Y es por eso. Y es por eso. Y es por eso. Para sentirnos un poquito más colegas. Claro. Más grotescos, like you. Esto está al revés. Vale. ¿Y no? Así. Sí, está al revés, pero así es más grato. ¿Qué quieres? Yo lo que queráis. Mientras nos vamos, como vistiendo. Mario, vamos. Perfecto. Como nos vamos, así mientras diciendo, te quiero preguntar un poco también de cómo entras en el mundo del stand-up y un poquito cómo se desarrolla tu actividad aquí. Pues mira, yo entro en el mundo del stand-up porque tengo una colega que bailaba conmigo que la tía es como una busca vidas. O sea, es una tía como súper valiente, una busca vidas, tal. Estaba pasando una mala época y dijo, tío, no tengo dinero. Me encanta, ¿eh, Lucaso? No tengo dinero, voy a hacer un show. No sé de qué es el show. O sea, no era de stand-up en sí, sino hablar de ella, de su vida. Y me pidió que hiciera el descanso de ella, que lo cubriese yo. Y yo pensé, guau, tío, hostia. Sí, sí. Y era como, guau, tío, o sea, me pongo súper nerviosa. Me acuerdo que estaba en un aeropuerto de Japón también porque iba, no de Japón, no de China, porque iba a bailar a un sitio, tal. Me tuve que ir a cagar en ese momento porque me puse muy nerviosa y le dije como, sí, lo voy a hacer, tal. Y entonces me subí esa B, me sentí súper bien y dije, guau, esto lo tengo que volver a hacer. Porque tú ahí el mundillo de la comedia como tal, del stand-up, no lo conocías. No, no lo conocía nada. O sea, yo tenía como a cómicos que me gustaban, pero súper, no, como movidas mías y tal, pero no lo tenía cercano. Ni siquiera sabía del círculo que había en Barcelona sobre eso. Vamos a hablar un poquito del pasado, Vanessa. En concreto creo que 2019, ¿vale? Te vamos a poner un vídeo. Vale. Tú lo miras y ya abrimos un debate interesante de aquí. Vale. Y nos llamamos Argenitinos. Somos dos pibes recién llegados a España. Madre mía. Cataluña, Barcelona. Barcelona. Y venimos con la esperanza de encontrar laburo. Todo relacionado con el mundo del arte. Pero suele mucho, ¿eh? Qué linda ciudad. Buah, tío, qué guay que hayáis visto este vídeo. Este estará en el enlace en la descripción, que lo vea la gente. Bueno, que lo vea la gente, que lo disfrute. Qué guay, gracias. Y esto va un poco a coalición de la siguiente pregunta. Y de que vamos así disfrazados ahora mismo. Y es que tu comedia, tanto como se ve en ese vídeo, como en directo, como en el grot, tal, va muy de personaje y vocecillas. O sea, en verdad, vestidos así, tendríamos que estar hablando como otras voces. Bueno, pues aquí estamos. Bueno, Vanessa, ¿y por qué? La voz y los personajes, Vanessa. Bueno, pues este sería mi mundo ideal, te juro, tío. Me encanta. No, o sea, ¿por qué nace todos estos recursos humorísticos en tu comedia? Porque se ha visto, en 2019 ya lo hacías en un sketch. Yo creo que esto viene desde que yo era muy pequeña, que a mí me molaba mucho Cruz y Raya. Hostia. Y como siempre hacían sketches disfrazados y tal, es como el recuerdo que tengo más de decir, wow, claramente yo quiero hacer eso. O sea, siempre he deseado como, wow, por favor, trabajar en Cruz y Raya. Ojalá me vejo ese mota. Sí, o sea, es como lo que yo entiendo por comedia tiene estos orígenes. Claro, a la vez me mola llevarlo a otras cosas que están más actuales, pero sí, es este rollito. Bueno, está bien que haya venido a la consulta, yo como tu ginecólogo digital... Porque yo soy una persona en... Como concepto es increíble. Yo te he censurado el coño. Es verdad. Ah, que todavía... No lo pillaba. No lo pillaba. Todavía no habías caído. No, no, he pensado, bueno, es la nueva sección del late night. Ginecólogo digital, late night con ginecólogo. Como, pues eso es que me ahorro ya, que ya no tengo que ir. Y de repente el ginecólogo pues con estas pintas, ¿no? Vamos a ver. Y de repente es como, a ver ese coño. Es un payaso. Vamos a ver ese coñito. Pues así diríamos todas contentísimas. Claro, sí. Luego la pregunta un poco de, hostia, eso fue una cosa que hiciste en el Cruylla. Sí. Que me siento como un poco en la potestad de hablar porque lo has subido a Instagram. Sí, sí. ¿Cuánta gente sabía que iba a pasar eso? Pues eso lo sabían, pues, mis amiguitos así como más cercanos, que lo había preguntado para decirles, porque yo a veces pienso, mira, tengo como ideas muy locas y no sé hasta qué punto se me va la olla, ¿sabes? Pues como esto de lo del vídeo tal, no sé hasta qué punto se me va la olla. Entonces, siempre lo intento como decir a las personas más de cerca y decirles, mirad, mi teoría es esta. Yo quiero hacer esto por una serie de cosas. ¿Cómo lo veis vosotros? Y es como que si esta peñita me dice como, vale, sí, está guay y tal, pues pienso, pues, ¡vamos! Venga. La organización no te dijo nada, entiendo. No me dijeron nada y me pareció maravilloso también. A ver, perdón, pero es que Ignatius siempre le ha enseñado la polla. Yo cuando lo vi, nadie podía decirme nada. ¿Cómo no ha podido estar Ignatius aquí para preguntárselo? No, no, pero a mí me pareció bestial por eso mismo, porque hay cómicos como Ignatius y seguro que otros muchos más, que lo hiciste y dijiste, hostia, es de puta madre. Porque fue, para empezar, estaba justificado, era gracioso y dices, está de puta madre. Estuvo mucho más justificado que lo de Ignatius. Claro, sí. Había justificación y Ignatius no justifica Ignatius. Si te enseño la polla, pues ya está, ¿no? Claro. No había nadie, en teoría, mujer, que hubiese hecho eso. Igual ubicaste la página correcta. Qué pena que haya que taparlo, ¿eh? Porque yo estaba como súper a tope de decir, buah, qué guay esto, porque así ya... Hay otras cosas para subirlo, pero a lo mejor el público no es adecuado. Me han ofrecido pasta por el vídeo sin censurar. Hostia. Sí. En Instagram me han escrito dos mensajitos. Pero que la gente está muy loca en Instagram, tío, que yo conozco. Tú también la conoces, en verdad. Una chica que literalmente se ha ganado pasta porque de repente un random te abre y te dice véndeme fotos de tus pies. Y le vende fotos de los pies y se gana pasta. Mira, yo cuando bailaba en la bikini, hace ya muchos años... En la bikini, la famosa sala que le da nombre a los bikinis. A los bikinis, exacto. ¿Has visto? Pues allí como que venía mucha peña y tal. Y me acuerdo que una vez vino un tío que, no voy a decir qué puesto de trabajo tenía, pero es muy fuerte porque era un puesto... Presidente de España. No, era un puesto muy importante. Nos ofreció como a unas chicas que estábamos bailando, como a dos o tres, nos dijo que nos pagaba 300 euros por masajearnos los pies. Y era como... Bueno, yo dije, ¿no? Claramente, o sea, tenía 20 años, me muero de miedo yo. Pero una compañera mía fue. Y quedó con el chico este, fue a su casa, le masajeó los pies, creo que le comió el dedo del pie un poquito. ¿Cuál de los cinco que había por elegir? El más sucio, que se fue masajeoso. Claro, no lo sé, pero sí que como que le pegó un lameta haciendo... Qué presión, ¿eh? Por esa persona, como de no me va a limpiar los pies muy bien hoy. Y le pagó 300 euros. Y vino la chavala ahí, nos lo contó y dijo, y nada más, ¿eh? O sea... Contentísima. Los pies brillantes, 300 euros. Se fumó un cigarro y... Y la cárcel. Y sí, sí, esto pasó. Bueno, queremos hablar un poco que junto a tu compañera Mar, estáis ahora mismo haciendo el podcast Overdiscovers. Eh... Tu poca desconfianza. Tu poca desconfianza. Tu poca desconfianza en mi poca. Ojo, porque esta va a ser la nueva... ¿Cómo me harías dentro de un mes en Podimo? Tu poca desconfianza. En mi poca. En mi poca. Cuéntanos un poquito acerca del podcast. Pues mira, este creo que es el proyecto que más ilusión me hace de todas las cosas que hago. Porque Mar es una amiga que la conocía haciendo interpretación y, hostia, es como que en principio no teníamos nada que verla una con la otra, pero después de los años y tal nos hemos dado cuenta que somos súper contrarias, pero nos complementamos de putísima madre. Somos súper amigas y, bueno, y es que esto del podcast me ha traído como un montón de cosas buenas. De entrevistar a Peña que me gustaría como que fuesen amigos, ¿sabes? Y aún no lo son y tal, pero les he llamado y así les conozco un poco más. Con Mar también nos ha llevado como un mogollón de risas. ¿Cómo definirías el podcast tú? Pues el podcast es una mezcla un poco de la personalidad de Mar y de la mía, ¿no? Es como hay un punto un poquito más cultural, por decir, que sería el de Mar y también pues llevado al cachondeo y tal. Y luego pues estoy yo que intento pues ahora, por ejemplo, hago una sección de música que la hago con un personaje, con una voz también. Luego comemos, que es como hacemos el petit tastet, que es que las dos somos unas gulafras y nos encanta comer. ¿Tienes un qué? ¿Comemos un qué para acabar el programa ahora después? Un quesito, venga. Si queréis. Claro. ¿Y un gulafra y yo? Sí, exacto. Esto para acabar. Un gulafresito. No, yo creo que, mira, mientras ya comemos esto. ¿Para qué? ¿Qué es? Guadio, esto mientras veía Doraemon toda mi vida es esto. Yo hace años que no comía creo que un qué. ¿Un qué? Un qué. Comprá los ques. ¿Un qué? ¿Qué? ¿Qué son los próximos shows o movidas que quieras promocionar? Ya sea yo que sé, el grot, DJ, cosas próximas que te puedan ir a ver la gente. Creo que la última semana de octubre, el viernes 28, será el grot, a no ser que haya partido de fútbol. ¿Se hay fútbol? ¿Se hay fútbol? Nada. ¿Será el último viernes de octubre o el anterior? O sea, el 23. Informaros bien. Seguir Grot Show en redes. Seguir a Vanessa, lo que un redes. Y seguir hasta más alto en redes porque lo pondremos también. Y luego también en noviembre, ahí viene la faceta de actriz, ¿vale? Ojo, que no se ha hablado mucho, no ha hablado mucho, pero en realidad en noviembre han cogido una obra de teatro que hice con dos amigos que son increíbles, que se llama Dancing Beast y nos la han cogido en el Teatro Pangolí. Y vamos a estar todo noviembre, cada sábado, ahí actuando. Y es una obra que está muy guay, la verdad. Noviembre, no lo han dicho, pero es el mejor mes para ir al teatro. Es el mejor mes para ir al teatro. Porque lo digo yo. Pues bueno, yo creo que en esto ya pasamos un poco con la entrevista, ¿no? Sí, sí, sí. Pues... Muy bueno el qué, muchas gracias por el qué. Sí, muchas gracias por el qué. Y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, ¿no? O sea que un fuerte aplauso para Vanessa Leokio, ¿no? Gracias a vosotros, chicos. He sido, creo que, la primera que te ha dado. Gracias. 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 Gracias.